No sé por qué motivo. Desconozco a qué se deba esta situación. Prodecón admitió la queja y de inmediato realizó las investigaciones correspondientes, requiriéndole al Servicio de Administración Tributaria para que se pronunciara sobre el tema. La autoridad fiscal informó que el contribuyente tenía a su cargo un crédito, el cual derivó de una auditoría que le fue practicada en 1998. Pero como no se encontraba pagado o garantizado, ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que inmovilizara una cantidad de hasta 694 mil 970 pesos de las cuentas bancarias del pagador de impuestos. Sin embargo, del análisis a las documentales aportadas por la autoridad, se observó lo siguiente. El primer acto de cobro coactivo practicado por el SAT para hacer efectivo la deuda a cargo del pagador de impuestos se llevó a cabo en septiembre de 2014, es decir, 16 años después de que este fue legalmente notificado. Además de que el cobro coactivo le fue practicado en un domicilio distinto al que en ese momento tenía registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, domicilio en el cual tampoco contaba con ningún bien de su propiedad. De acuerdo con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, un crédito fiscal se elimina por prescripción en un término de 5 años. Por ello, PRODECON requirió a la autoridad recaudadora para que emitiera la declaratoria de prescripción correspondiente y además ordenar el desbloqueo de las cuentas bancarias del contribuyente. Recuerda, en PRODECON somos tu mejor aliado.